Querida Faye. Bueno, vienen con todo. Gracias. Frente, Faye. Frente, frente, frente. Frente. Pero con cariño. Faye. 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 La reina de la victoria regresa a casa. Ay, mira, mira. Quiero estar sentida, eh. Acá abajo, Faye, por favor. Ay, qué felicidad. Última acá, en frente, Faye. Gracias. Frente, frente, acá, mira. Frente, frente. Acá abajo, Faye, por favor. En frente, Faye. De este lado, por favor, Faye. De este lado, por favor. Vea. Bueno, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos. Y, ay, estoy en este lugar que tiene la vibra más increíble del mundo, que me recuerda, literal, hasta mi mami. Porque en ese entonces... O sea, viejos tiempos y nuevos tiempos, porque no hemos dejado de estar por aquí, pero no como ahora. Regresando a lo que nos gusta, lo que hemos preparado durante tanto tiempo. Y, ¿quién me hubiera dicho en el noventa y seis, no? De, ay, en el dos mil veinticinco, vas a celebrar tus treinta años de carrera. Eh, dos mil veinticin... No, es dos mil veinticuatro. Miento. Pero bueno, se entendió, ¿no? Que prácticamente era lo mismo. Un añito, unos meses. Y vas a celebrar todo esto. Y vas a estar aquí, viendo estas cosas, sintiéndote así. Tu vida va a ser así, ¿no? Es hermoso. Es hermoso y poder... No me ha preguntado nada, pero se los digo yo. Poder hacer algo que... Que regrese todo ese amor, como digo yo. Celebrar con verdaderamente mi público. Con mi familia. De fans, como les digo. Son mi familia. Y... Y qué mejor que así. Celebrar, pues, eso. La pura fiesta entre amigos. Así va a ser esta celebración de estos treinta añitos. Empezamos con preguntas y respuestas. Hola, Faye. Pepe Cicle de Espectacó. Eh, quisiera preguntar, realmente, en treinta años, seguro te has tenido que enfrentar a muchas personas un poco complicadas, difíciles, tal vez agentes. Incluso te has tenido, pues, que relacionar con personas como Toño Berumen. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue ese momento? Y si alguna vez notaste alguna bandera roja de lo que ha sido denunciado. No, la bandera roja, no. La bandera de arcoiris, sí. Esa la tuve clara, que estaba ahí. Desde el principio. Y yo lo quería mucho. La verdad es alguien que era parte de nuestra, de mi tía, de todo. O sea, lo conocí de chiquita. Para mí fue muy diferente la experiencia posiblemente a muchos otros. Pues, porque era una nena que quería mucho y que la veía como la hija de, ¿no? O la sobrina de él. Y, la verdad, no tuve malas experiencias con él, te quiero ser honesta. Y, no. Con otras personas de toda mi vida sí me han pasado cosas de repente, pues, como a todos, ¿no? Difíciles. Pero no tanto. Fíjate, he estado muy cuidada yo. En mi carrera siempre he estado ahí mi familia. Entonces, esa es una bendición porque nunca me desperté algo que diga, ay, tengo que salir de aquí corriendo. Qué miedo. No, no, no. Siempre bien bonita mi, la verdad, mi historia hasta con todo mundo en ese aspecto detrás de cámaras. ¿Tendrías algún mensaje para un Mauricio Martínez que sí ha señalado, pues, situaciones de abuso? ¿También es algún mensaje de apoyo? Pues, la verdad, decirle a toda la gente que qué importante que sean tan sinceros con ellos mismos, no están fuertes de tener el valor de denunciar todo lo que no les parezca y de defenderse, por supuesto. Hay que ser valientes siempre en la vida. Hola, Fe, acá de nuevo. Ahorita que tocas el tema de la bioserie, no sé, me inquieta mucho saber si Netflix o Luis Gerardo Méndez se acercó a ti. No sé si ya viste el tráiler de Tecno Boys donde aborda un poco tu historia, tu video de media naranja y hace similitud al romance que tuviste tú en esa época con Mauri. ¿Y qué opinas al respecto? A ver dónde está Ben, enséñame eso para ver si es verdad. No sé si ya lo viste, ¿qué opinas? No, lo voy a ver ya. Ahorita llegando, en cuanto tenga tiempo, lo veo. ¿Pero no se acercaron a ti para pedirte permiso? Sí, no, es la de la canción, sí, sí, sí. No tengo ni idea de cómo fue la cosa, pero sí de la canción. ¿De media naranja? Sí, lo que pasa es que el otro ya fue trampa a lo mejor. ¿Pero estás de acuerdo que aborden un poquito, toquen referencias de tu historia? Mira, si no hablan de ti, no existe una historia. Que digan lo que quieran. Mientras digan algo, dirían por ahí. Mientras hablen, que hablen. No sé. Sí, no, no. Pero el día que la cuente yo, a lo mejor podrá ser diferente, porque no la he visto, pero sí. Posiblemente. Ya para terminar, tu frase célebre de vida, ¿qué les dices a la prensa? La ciudad es fe y la verdad, una carrera llena de triunfos. A mí me gustaría preguntarte porque, pues hace unos meses, Apio Quijano comentó que eras difícil, complicada. Sin embargo, yo escuché... Se quedó chiquito. Yo escuché en un podcast, pues una respuesta muy inteligente de tu parte, precisamente. ¿Qué opinas de la mediocridad y qué es lo que fe no tolera a nivel profesional? Algo que digas por aquí no. Hay tantas cosas. O sea, ahora que lo dices, yo creo que con uno mismo, sobre todo. O sea, si yo estoy viendo que algo puede estar mejor, que algo puedo hacerlo mejor, que a lo mejor en vez de repasar una vez, lo puedo repasar diez, lo hago. Porque sí, así me enseñaron. Creo que el profesionalismo te lo enseñan a veces seres que tienes en tu vida mágicos. Por ejemplo, a mí fue mis tías, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Me enseñaron a decir, nunca faltes el respeto al público, porque el público es muy inteligente. ¿Por qué? Porque el público siente. Y si sabe, por más que quieras tú engañar y decir, ah, no, esto está muy bien, lo hice, no es cierto, lo van a sentir. Entonces, sal siempre ahí, segura de que diste el cien por ciento. Y de que lo hiciste al cien por ciento desde el corazón. Si no, no salgas, te quedas en tu casita y muy bonito. Eso es lo que opino de tu pregunta. Pero, ya lo demás, pues, hay cada quien. Es un halago. Es un halago. Por acá. Hola, Faye, de este lado. No sé si me conociera, pero como no lo conozco ni en mí, creo que no. Hola, Faye. Por acá, de persona, me refiero. Faye, bueno, tú estás. A ver, contesta tú. A ver, ¿tienes ganas de contestar por mí? Los amo, están los dos, hijo. Hola, Faye, por acá. Hola, ¿qué tal? Hola, Faye.